Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ileana, soy profe de patín del CEF número 5 de la ciudad de Paraná. También soy psicóloga clínica y deportiva y justamente acerca del impacto psicológico en niños y adolescentes que me gustaría contarles en relación a la situación actual que estamos atravesando. Por un lado se sabe que ha habido un gran aumento en los niños de ansiedad, de temores, de aburrimiento, de enojo, de fatiga mental, de desmotivación, entre otros. Todos relacionados a emociones desagradables que generan mucho malestar psicoafectivo en los niños y adolescentes. Si bien es esperable que así sea, lo lógico, no es esperable que se sientan bien con toda la situación que están viviendo, podemos aportar como adultos responsables de estos niños y adolescentes herramientas para que potencien su resiliencia atravesando esta situación y saliendo fortalecidos de la misma. Algunas sugerencias que podemos pensar para lograr esto es habilitarlos a expresarse, a expresar sus emociones que sienten en los más niños, que les cuesta un poco más, darles las palabras o que hagan un dibujito acerca de cómo se sienten. También ayuda el contacto social, no nos olvidemos que lo que está prohibido es el contacto físico, pero el contacto social no y tenemos los medios tecnológicos para hacerlo. Y por último, ser creativos, sorprenderlos aplicando al 100% toda nuestra creatividad.